Y nosotros continuamos con la siguiente participante. Ella está muy comprometida en vencer sus inseguridades. Ha vivido necesitando la aprobación de su papá en todo lo que hace, pero en la academia ha empezado a tomar decisiones propias. Con el tema Las Mil y Una Noche, ella es Rubí de San Luis Potosí. Cuando vine a casa de la academia, a hacer el casting, me vine a escondidas de mi papá. Cuando regreso y le digo, soy finalista, él estaba como, ok, échale muchas ganas, mija. Encomiéndate, Diosito, encomiéndate al destino y que sea lo que Dios quiera. Las Mil y Una Noche Tengo que hacerlo perfecto porque si no lo hago perfecto, los voy a decepcionar. O sea, a mí no me importa la gente, lo que me importa es qué van a decir mis papás. O mi papá siento como un poquito la presión de que no te equivoques, hazlo bien. Por dejar escapar el encanto de un tesoro No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a notar, enamorame, viva otra vez. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. No vamos a encontrar otra playa que tenga, palmeras moviéndose al viento. Se paró y tú y yo supimos llorar 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 ¿Qué le quieres decir a papá? ¿Le quieres mandar un saludo? ¿Le quieres decir algo? Ah, pues le quiero decir que se la pasé muy bien en este día No puedo estar con él, pero cuando me toque salir, lo voy afuera Muy bien Oye, si tu papá te escuchó y no solamente te escuchó, sino que tal vez está aquí Vamos contigo, William Sí, aquí está, aquí está, mi querido David, tu papá y tu mamá, Rubí, apoyándote en esta noche tan importante Pero, señor, yo le quería preguntar a usted ¿Usted sabe que lo que más quiere Rubí en la vida es que usted esté orgulloso de ella? Claro que sí, y lo estoy, y lo estamos bastante ¿Qué le quiere decir a Rubí esta noche después de esta presentación? Quiero decirle que me siento, nos sentimos muy orgullosos de ella Y que esperamos más de ella y que lo puede hacer Y yo creo en ella y quiero que sepa que siempre la vamos a apoyar Este, aquí estamos para cuando tropiece levantarla Cuenta con nosotros siempre Ahí está Rubí, desde aquí te saludan tus papás, voy contigo, Yair Muy bien, muy bien Ahora vamos a escuchar ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Los quieres abrazar? Sí Sí, órale pues, venga, venga para acá ¡Ey! Qué bonitas palabras ¡Qué bonitas palabras! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Muy bien Ahora sí, llegó el momento de escuchar las críticas Vamos a escuchar a Horacio Villalobos Mira querida, de lo que te conozco He visto que eres trabajadora, disciplinada Y tarde o temprano va a salir la voz Como quiero que, yo quiero que sigas Porque quiero que le demuestres al mundo Que puedes hacerlo y que tienes además muy buenos maestros Entonces, lo que vi esta noche Lo que escuché esta noche lo voy a olvidar Para no soñar pesadillas ¿Ok? No, no vi, no te vi hoy No te vi, no te vi, no te vi Gracias, gracias, gracias Vamos con Ana Bárbara Maestros Estos para ustedes han hecho buen trabajo con mi niña Claro Claro, no, no estamos con la perfección No me vea así No me vea así, don Arturo Mira, mami Si hubo fallas Pero yo como proyectora Yo te pongo así Te pongo unos coros y todo Y te hago lucir O sea, la verdad Ahí vas, mami ¿Sabes qué? No quites el dedo del renglón No dudes de ti Porque si vas Como vas, que aunque hoy no fue tu mejor noche La de ayer sí fue buena Entonces, va creciendo hasta que demuestres a la Rubí Que yo sé que vas a llegar a ser Gracias Eso Muy bien Yo la veo con ganas Vamos con usted Claro que sí Maestros ¿Qué registro es el que tiene Rubí? ¿Cuánto tiene de registro vocal? ¿Por qué? Pregunto esto No alcanzó los graves y no alcanzó los agudos Una canción que fue interpretada por Flans En serio, muy bonita No alcanzó los graves ni los agudos Me pueden explicar hasta dónde puede llegar Es una mezzo Sin alcances Entonces, no puede cantar ¿Qué es eso? Gracias, Solita ¿De qué? Rubí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Trabajamos Trabajamos Muy padre esta semana Y sacamos una voz de pecho bien interesante Y te diste cuenta ¿Me puedes decir ¿Por qué no respetaste el arreglo vocal que hicimos? Hicimos un arreglo vocal muy bonito Las mil y una noches ¿Todo esto que faltó? Sí Hicimos llorar ¿Qué pasó ahí? Porque decidí que, bueno Quería bailar Quería bailar al... Decidí Es que no podemos hacer eso, Rubí Trabajamos Nosotros contigo Entregamos el 100% De nuestro trabajo Para trabajar con ustedes Y hacerlos lucir Y mejorar Yo estaba muy orgulloso de ti Lo sigo estando Pero ahorita Le decía al director Esto no es lo que yo trabajé con Rubí Estaba muy emocionado contigo Bueno, tranquila No sé qué sucedió, Rubí Te tengo mucha fe No, tranquila No Gracias, gracias, maestro No, no, no Espérame, mi reina Y te voy a decir una cosa, niña Tú no tienes ahorita El derecho de decidir Algo dijo el señor López Gavito ayer O la semana pasada Ustedes cuando no les gusta Deberían... No No lo tienes Porque no tienes la experiencia Tu maestro Ese señor que ves ahí sentadito Y que se ve tan encantador Tú lo vieras en un escenario Este señor interpreta Canta Actúa Impresionante Él hizo Que tú seguramente No sabes quién es Un valjean De locura Vieja De locura Te tienes Aún mejor O sea Un gran maestro vocal Y tú decides Si Yo pudiera ir Y me dieran la oportunidad Solo por eso te saco Porque si tuvieron Una semana militar Señor director Esto es una falta Inmena A la verdad Echaste a perder Yo Me fui encima de ellos Me da gusto Que te hayan expuesto Echaste a perder Lo que pudo haber sido La mejor noche de tu vida Porque ya no creo Que puedas dar más Gracias Maestro Arturo López Gavito En esta situación Tan compleja Voy a compartir La visión de Ana Bárbara Porque Rubí venía De ningún lado Ándale Venía de nada Venía de nada Para nosotros En la mesa De críticos Rubí era una trampa Para caer en algo A donde creo que Este programa no tenía Y hoy yo vi A una mujer convencida A una mujer Que se desplazó En el escenario Que si sacrificó La ejecución vocal Por moverse Nos dio Un espectáculo Superior A lo que habíamos visto Con anterioridad Y vi que se entregó En el escenario Con todas las limitaciones Que tiene Ni siquiera Iba cuadrada Cuando se desplazó Lola Creo que ni siquiera Se acuerda De donde venía esta niña Era una trampa Para nosotros Y ella Se ha dedicado A trabajar profundamente Y ve lo que logró Hoy en la noche No tiene la voz De sus antecesoras No la tiene Pero sabes Que tiene el tesón La voluntad Y las ganas De trabajar Y eso para mí Es admirable Rubí Pero habría que pedirle No eso Que si respete La disciplina Y eso No lo sé Para mí Hay una franca evolución En tu trabajo Rubí Evidentemente La autoridad No tienes por qué retarla Pero sigue confiando En ti misma Algo interesante Puede pasar Sí Muy bien La regaña Que ella es Rubí De San Luis Potosí Y por favor Ayúdenos a pasar Para tu lugar Con tu La regaña